Gracias por el esfuerzo y también por el objetivo que persigue esta fiesta que es lograr el financiamiento para la cooperadora escolar para que el arranque de las clases que faltan muy pocas semanas se encuentre a los edificios escolares, por lo menos de Urdina Rain, en el mejor estado posible. Esta es una responsabilidad del Estado, que las escuelas estén bien desde el punto de vista arquitectónico es una responsabilidad del gobierno provincial. Pero bueno, hace 40 días que asumimos, así que me viene fenómeno la ayuda que ustedes están consiguiendo desde hace tiempo, 32 años, sosteniendo nuestros valores, sosteniendo nuestras tradiciones. A mí me agradecen que haya venido, pero para mí es un gusto estar acá. Yo disfruto de esta fiesta popular. Todos los que nos criamos en el campo nos sentimos en casa acá. Para mí no es un trabajo, aunque sé también que mi presencia puede ayudar a promover esta fiesta, puede ayudar a promover a esta ciudad, puede atraer quizá, y ese es el propósito, más visitantes, más turistas, puede ayudar al desarrollo de esta localidad y del departamento. Así que también me lo tomo como un trabajo, pero sobre todo me lo tomo como el placer de estar acá, en un lugar que quiero mucho, con gente que siempre me ha recibido muy bien. Así que el agradecido soy yo.